Y de verdad le dieron una elegancia y un cierre maravilloso al evento, ¿ok? Así que creo que no hay nada más que hablar... No hay nada más que hablar del evento, ¿ok? Nada, absolutamente nada más que hablar del evento. Todo fue lindo. Todo fue reseñable. Todo fue maravilloso. Todo fue algo... Parecía un trono medio chungo. Parecía un girasol. Ay, qué fea por tu madre. No sé por qué no se busca un diseñador de moda que lo asesore. No sé qué te la papa porque eres ileturpante. No, no, no. Ay, Mario, qué fea por tu madre. Yo sé que todas las suenas y yo sé que tiene mucho dinero y todo, pero no tiene gusto para vestirse. ¿Quién dijo que un vestido, un traje amarillo completo, lleno de lentejuelas? ¿Quién te dijo que eso se usa? De qué feo por tu madre. Si tú dices un mangón, se le perdona, pero ella es fea con aquella barba y con aquel turbante. Mamá, tiene que parar. Urgente. Eres muy lindo. No te dejes bajar a un lado de tu estima ni nada. Esta gente no sabe cómo se viste uno para los grandes eventos porque esta gente nunca han ido, pero ni a recoger, ni a limpiar fosas ahí en Alamá. Sí, bollito amarillito. Está bien. Yo lo siento, pero no todo el mundo sabe llevar con la elegancia, con la prestancia que yo porté, ese traje maravilloso que me hizo mi querida Helen de mis 15 by San Roma. Hay que joderse con zapatos a tono combinado, perlas de Newer Design en el cuello y en la muñeca. Ninguna de esta gente jamás pudo compararse con algo así. Así que, por favor, vamos a respetarnos. Primero que le hagan una ropa a su medida y después compárense, por favor, que ustedes no conocen la costura ni nada. Mira qué linda Daniela, caballero. Un aplauso para Daniela que llenó la noche. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Y qué dice él? El expulsado del evento. ¿Qué dice? No, yo tampoco. Yo tampoco creo en nada ya. ¿Qué dijo? Mi boda estuvo mejor que eso. Ay, por favor. Ay, por favor. En esa boda me parecían todos esos invitados y ustedes unos cisnes dando la vuelta a una glorieta. Pero, por favor. ¡Eso es falso! ¡Eso es falso! Ah, esto es falso. Me arrepiento. Retiro lo dicho. Bueno, cualquier cosa que mis abogadas de BPP me declaren inocente. Bueno, pues sí. Esto fue lo que ocurrió, lo que aconteció en la Hora Caraola, la edición 3.0. Ya comenzamos a preparar la del año que viene. Y le pido solamente a los invitados que, por favor, coño, lleven ropa original. Caballero, con todo cariño, Yacito. Óyeme, le han mojado en agua lluvia el traje a pollito. Y ahora eso debe tener una peste a humedad. Porque el agua lluvia siempre da una peste a humedad. Mira, Yacito, que fue vestido con el mismo traje que usó pollito en su cumpleaños una semana antes. Eso es donación. No, ¿qué donación? Eso fue que le dijo, mi hermana, préstamelo ahí que no tengo que ponerme. Porque como se peleó de Joel, acuérdate que Joel es el que le llena el clóset a él. Entonces, seguro tiene, tú sabes, debilidad textil. Y dijo, mi hermana, préstame ahí. Y le quedaba muy bonito. La verdad que le quedaba muy bonito. Y me encantó ver hoy, Yacito. Nos encontramos en el camerino, Rinran. Y se quedó así de pronto como mirándome como dirá. Ay, me dirá que me vaya de aquí. Jamás, mi amor. Jamás, jamás. Usted es bienvenido y no pasa nada. Usted tiene su derecho a decir lo que usted quiera. Y mientras no te hagas el cómico como Eduardo Antonio con Pedrito Carbo, ¿viste? Todo se acepta. Todas las opiniones son aceptadas. Y quiero también felicitar y agradecer a nuestros seguidores que no acudieron a la hora carabola, pero hicieron un watch party en casa. Nuestra gente de Barbarita. ¡Bravo, Bobby! Invitó amigas y familiares y se reunieron para ver la hora carabola desde la casa. Que además, mire ahí, fue de la delicia de grandes y chicos. Así que, lo siento. Pueden comentar, pueden criticar, pueden decir. Siempre hay cosas para hacerlas mejor, pero quedó demostrado una vez más. L, Q, Q, D. Con nosotros. ¡Ay, qué joderse! ¡Ay, qué rico la pasé! ¡Qué rico la pasé! Pero no fue el único evento del fin de semana, ¿eh?